Muy bonita. Gracias. ¿Puedes decirme sobre Clara? Sí, Clara es una ginecóloga profesionista en Estados Unidos. Es una inmigrante mexicana viviendo en Estados Unidos, aunque no se toque el tema de que es inmigrante. Y le va increíble en el trabajo, pero en el amor perdió un poco el encanto para ella hace unos años cuando le rompieron el corazón. Entonces ahorita solo quiere tener unos novios o relaciones físicas, pero no muy emocionales, que digamos. Y su familia está necia con que debe de abrirse al amor y de repente reaparece ese ex que la lastimó hace muchos años y ella tiene que reconsiderar, sanar o dejar ir ese pasado tormentoso. Muy bien. ¿Y me puedes decir un poquito de tu involucramiento en producción? Sí, claro. Es la segunda película que soy productora asociada. En realidad yo como productora me interesaba contar la historia de una inmigrante, de contar la historia de cine estereotipos sobre una mujer que vive en Estados Unidos y que cruza la frontera con millones de mexicanos, que entra y sale del español como mismo yo crecí, pero yo no lo veía reflejado en el cine, no lo veía reflejado en la televisión. Y entonces cuando me llegaron con este proyecto tenía muchas ganas de opinar sobre muchas cosas, no solo el guión, sino el cast, el título, la edición, las locaciones, el vestuario. Entonces como actriz uno no puede hacer eso. Entonces realmente como tuve mucho más que ver en la primera película que hice que fue Don't Blame the Kid, donde pude ser productora, sabían ellos que me interesaba también tener más puntos de vista que nada más en mi papel actoral, y pues así fue. Sí, vi esa película también. Sí, 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 sí. Gracias. Y me puedes decir un poquito de algo que dices que algo que de las familias inmigrantes, latinas, lo que se ve muy común ya ahorita que eres ya en tus 30, soltera, en tus familias, y que cuando te casas y eso. Ah, claro. ¿Cómo puedes decir, puedes tú definir, tuviste un tipo de situación? Híjole, pues creo que como sociedad todavía hay mucha presión, porque vivimos todavía en el patriarcado que hace pensar que las mujeres deberían de casarse a cierta edad, o que las mujeres solo valen cuando son jóvenes. Entonces, todos los productos que nos venden son anti-edad, ¿no? Anti-crecer. Y entonces todo eso psicológicamente a la mujer la afecta de una manera, y no nada más la sociedad, sino también a veces la familia o las amigas o demás, que dicen, híjole, ya se te fue el tren, ¿no? Hasta que no nos damos cuenta que nosotros somos el tren, y nunca se nos va a ir el tren. Y creo que ese amor propio es el que vive mi personaje. Sin embargo, ella se da cuenta después de que ella no estaba queriendo tener una relación, no porque no quería, sino porque la habían lastimado. Entonces, es una diferencia como muy especial, y su familia, y ella toma esa decisión no porque la manipulen o porque su familia la forcea, pero porque es un crecimiento interior que ella tiene, gracias a todos los sucesos que ocurren en la familia, en la película, y con risas y todo, pero logra crecer y tener ese crecimiento para estar abierta otra vez a quizás a tener una pareja. Pero de ninguna forma decimos que ningún hombre la viene a salvar, no necesita de un hombre para ser feliz, pero realmente es, como es comida romántica, pues obviamente hay un género que la gente quiere ver, ¿no? Que termine con alguien, pero no te venden esta historia de que ella necesitaba de él y si no, no estaba bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!